... Buenas tardes, señor alcalde distrital de La Llorada de Los Palos, señoras ministras, señor ministro, director de Provías Descentralizado, señoras, señores, todos presentes, aprovechando esta gran oportunidad de estar en la ciudad de Tangna, en una fecha tan importante como es el aniversario de la reincorporación de Tangna al Seno Patrio, estamos también, además de festejar esta fecha tan importante, entregando obras de suma importancia para el desarrollo de toda la región. En esta oportunidad, esta importante carretera, que une aquí Santa Rosa con Los Palos, y es una vía sumamente importante. El distrito ha sido creado recientemente, y era una necesidad porque es el distrito fronterizo. Estamos aquí a 100 metros, ya estamos en Chile. Si ustedes pueden ver, aquí está el complejo Santa Rosa, que es el complejo fronterizo para poder ingresar o salir a nuestro país. Así que estamos en el extremo sur del territorio patrio, del territorio Perú. Y entonces, tenemos nosotros aquí el balneario de Los Palos, y a continuación tenemos toda una área sumamente productiva, en aceitunas, en aceite de olivo, que es en la Llarada. Entonces, era necesario poder conectar esta zona de balneario de Playa de Los Palos, la zona agrícola de La Llarada, con esta vía que es el inicio de la Panamericana Sur, que va precisamente desde el extremo sur de la frontera de Tangna, hasta el extremo norte de la frontera con Tumbes, con Ecuador. Y por eso, esta carretera que va casi al lado del mar, es de suma importancia, porque como dice el propio alcalde, esto va a mejorar la productividad y el acceso a los mercados. La aceituna de Tangna, de La Llarada, tiene diversos mercados, tanto el mercado nacional aquí en el Perú, va a Chile, va a Brasil, y entonces tiene que tener una mejor accesibilidad. Y esto va a ayudar mucho. Así que, con mucho gusto, una inversión de más de 17 millones de soles para poder tener este asfaltado de esta carretera, que con una longitud mayor de 16 kilómetros, va a poder dar mayor beneficio y va a mejorar el nivel de vida de la población, de los agricultores y de toda la comunidad. Así que, con gusto, y aprovechando esta fecha tan importante, y agradecerles de presente con los productos de La Llarada. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.